Olguita, esta es tu cumbia Lamento de amor que nace en una noche de cumbia Y entre palmeras y brisa, bailan los negros Se juntan al son que suena el tambor Las velas y las colleras, al ritmo del llamado Abrazan a sus morenas Solo el leñador, llora su pena Porque la negra leador, le ha dejado su más buena Solo el leñador, llora su pena Porque la negra leador, le ha dejado su más buena Llora, llora leñador, llora, llora tu morena Y cuéntale tu dolor Y el monte guarda tu pena Llora, llora leñador Llora, llora tu morena Y cuéntale tu dolor Y el monte guarda tu pena Leñador colombiano Está validoso ¡Rico! ¡Opa! El leñador solitario Soy osa y más la recuerda Y en su corazón quedó Un canto de amor y pena Al son que suena el tambor Las velas y las colleras Al ritmo del llamado Abrazan a sus morenas Solo el leñador Llora, llora su pena Porque la negra leador Te ha dejado su más buena Solo el leñador Llora, llora su pena Porque la negra leador Te ha dejado su más buena Llora, llora, llora el leñador Llora, llora tu morena Y cuéntale tu dolor Y el monte guarda tu pena Llora, llora el leñador Llora, llora tu morena Y cuéntale tu dolor Y el monte guarda tu pena Así Así Como suena la poliqueta Llora, llora el leñador 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 Gracias por ver el video.